vamos a ver nuestras Biblias en el Evangelio de Juan en el Evangelio de Juan capítulo 5 vamos a leer el versículo 30 y el versículo 31 ¿cuántos han venido para oír la voz de Dios? la Biblia dice el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia vamos a orar hermanos, incline tu cabeza incline tus ojos, vamos a orar Padre al leer tu palabra esta noche nos humillamos delante de ti te pedimos Señor que tú nos hables con poder y con autoridad en esta noche en el nombre del Señor Jesucristo me humillo delante de ti y reconozco mi dependencia y mi pequeñez y te pido que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga reconociendo que no somos nadie delante de ti te pedimos que nos hables en el poder de tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Amén vamos a leer hermano Juan capítulo 20 versículo 31 dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro Juan capítulo 20 versículo 30 miren el versículo 31 pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre esto fue escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo es el Mesías cristoso en el general griego Yeshua y Amashia en el hebreo es el Mesías es el enviado es el ungido para que creáis y creyendo tengáis vida en su nombre en su nombre podéis sentar hermanos gracias siguiendo esta noche sobre el poder la autoridad y la sabiduría de la palabra de Dios deja tu Biblia abierta para que es el propósito de la escritura y porque es que fue escrita la palabra de Dios como he dicho las otras veces ha sido el embate furioso furioso de los gnósticos de los ateos de los comunistas de los árabes por el Corán contra la palabra de Dios que ella significa su sabiduría su inteligencia su honestidad que está en ella la infabilidad de la escritura que ella es infalible ella no falla para que fue escrito mira lo que dice Juan 20 y 31 primero para autenticar la divinidad de Cristo la deidad de Cristo Mateo habla Jesús Cristo Rey Marcos habla Jesús Cristo siervo Lucas Jesús Cristo hijo del hombre pero Juan Jesús hijo de Dios la deidad de Juan 20 versículo 31 que leímos hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo el hijo de Dios y para que creyendo hagáis vida eterna en su nombre la palabra fue escrita para que tú puedas creer en ella la palabra fue escrita para que podamos tener una brújula un guía un manual la esencia de la vida misma es la palabra de Dios y cuando la estudias y la conoces es el poder de Dios revelado en ella segundo porque fue escrita para dar esperanza a los hombres Romanos capítulo 15 versículo 4 léalo ya sabes que te voy a dar 5 segundos para que la abra verdad 5 capítulo 15 y versículo 4 porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza la palabra fue escrita para que tengáis esperanza en ella la palabra fue escrita para que tú la puedas creer puedas estudiar para que tú la puedas escudriñar para que tú la puedas conocer Juan capítulo 21 versículo 24 Juan 21 versículo 24 mire lo que dice la escritura este es el discípulo que da testemunio de esas cosas y escribió esas cosas y sabemos que su testemunio es verdadero su testemunio es verdadero sea todas las religiones del mundo falsas sea todas las sectas falsas sea todas las religiones todos los movimientos religiosos del mundo falso solo uno se atrevió a decir yo soy el camino la verdad y la vida Jesucristo y nadie va al padre sino por mí la verdad absoluta que Dios quiso dar al hombre está aquí contenida en las páginas de esta escritura y cuando la conoces vives una vida de poder tercero para relatar experiencias humanas como una advertencia para que nosotros no cometamos los mismos pecados que los demás cometieron primero corintios capítulo 10 y versículo 11 mira lo que dice la escritura y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros a quienes han alcanzado los fines de los siglos las historias que están aquí de tragedias de adulterio de traición contra Dios es para que tú no las repitas las historias verdaderas que están aquí de victoria de poder de unción de hombres santos que servieron a Dios es para que tú los emitas están escritas aquí para que puedas conocer que a través de la palabra de Dios los que firmaron sus caminos observaron la ley observaron la palabra caminaron en Dios caminaron en sabeduría caminaron en unción obtuvieron el precio de la vida eterna para aquellos que se rebelaron contra la palabra criticaron la palabra no creyeron los profetas juzgaron a Cristo la destrucción que le vino a ellos por no creer en la palabra cuarto para dar conocimiento de la vida eterna la escritura fue escrita para dar conocimiento de la vida eterna abra tu biblia ya en primer Juan capítulo 5 y el versículo 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios bendito es su nombre no es extraordinario para que creáis para que tengáis vida eterna para esto fue escrito una vez yo hablaba con testigos de Jehová después tuve pena de él pobrecito porque lo desconvertía en lo que él había creído llegó a tocar la puerta de la casa y le dejé hablar no le dije que yo era le dejé hablar cuando terminó dijo terminó le dije ponte el centro de seguridad porque vas a volar pobrecito después me dio pena por eso los cristianos a veces pierden los argumentos de la palabra de Dios por no conocer la palabra de Dios no hay infierno decía el chiquillo ya ve lo que dice tu Biblia en Marcos 9 ahí encontraba sobre el infierno pero yo pensé que no estaba aquí no hay cielo ahí lo llevaba en Apocalipsis pero que dice ahí era la Biblia la traducción de ellos mismos que Jesús no es Dios no es Dios que dice 1 Juan 5 20 y sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo ese es el verdadero Dios y vida eterna sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo él es el verdadero Dios y vida eterna él miró al hombre que estaba junto con él el maestro de él le tomó el ejemplar de la Biblia que tenía de la traducción del nuevo mundo le dio en las manos dijo yo no quiero más hablar contigo todo lo que yo he aprendido es mentira dijo así es ese hombre que está a tu lado es un mentiroso y está camino al infierno y tú también estás camino al infierno el chico dio las espaldas a él se convirtió al Señor de Jesucristo fue a la iglesia y entregó su cono a Jesús por el conocimiento de la palabra de Dios sencillo tienes que conocer la palabra de Dios sencillamente sencillo un amigo mío fue a predicar en Kiev en Ucrania y cuando le fue a predicar en Kiev en Ucrania llevó una cajita de 50 Biblias y cuando llegó para predicar se juntó una multitud de 35 40 mil personas y él dijo Señor como yo voy a distribuir 50 Biblias para 40 mil personas y el Señor le dijo te faltó fe verdad si no te faltó mucha fe como no vas a venir a predicar en la ex Unión Soviética como vas a venir a predicar en Kiev en Ucrania si la gente tiene hambre y ceda la palabra que vas a hacer con 50 Biblias y él fue a orar y el Señor le dijo tomes una hoja de cada ejemplar del Nuevo Testamento que traiste saque una hoja y distribuya una hoja a 40 mil personas que están allí porque una hoja de mi escritura es suficiente para alimentarles espiritualmente y para guiarles a la vida eterna bendita sea la palabra de Dios bendito sea el conocimiento de la palabra de Dios bendito sea la autoridad de Dios una hoja sola un versículo solo es poderoso para llevarte a la vida eterna en segundo lugar el propósito de ella es que ella fue escrita para ser leída en la gran congregación ese es el capítulo 24 y versículo 7 ese es el capítulo 24 y el versículo 7 ella fue hecha escrita para ser leída en la gran congregación y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos cuando lees la palabra la gran congregación lee las palabras de la palabra de Dios y la gente oye y se convierte Josué capítulo 8 versículo 34 Josué capítulo 8 versículo 34 después de esto leyó todas las palabras de la ley de las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley lo leyó a los ojos de todo el pueblo Jeremías capítulo 36 versículo 8 Jeremías 36 versículo 8 mira lo que dice la escritura y Baruch hijo de Nerías hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías profeta leyendo el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová cuando se empieza el culto se lee la palabra de Dios ella fue escrita para ser leída para ser reverenciada ella fue escrita para educar el pueblo para instruir el pueblo para exhortar al pueblo para redarguir al pueblo para bendecir al pueblo para traer el poder la unción y el conocimiento de la palabra es lo que te va a llevar a la vida eterna Lucas capítulo 4 versículo 16 Lucas capítulo 4 y el versículo 16 vino a Nazaret donde se había criado Jesús en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer se levantó a leer que es el libro de la ley cual libro de la ley es ahí en 61 lo leyó y cuando terminó dijo esta escritura se cumplió hoy delante de vuestros ojos porque hablaba de él mismo Colosenses capítulo 4 versículo 16 Colosenses capítulo 4 versículo 16 cuando esta carta haya sido leída entre vosotros haced que también sea en la iglesia de la odisea y los de la odisea la leáis también vosotros lea la palabra crea en la palabra ame la palabra escudriña las escrituras y serás un hombre extraordinario la reina Elizabeth de Inglaterra decía que que la razón de la supremacía de Inglaterra era la palabra de Dios la razón de la supremacía de Inglaterra era la palabra de Dios cual es la razón para tu vida cual es la razón para ti tercer lugar ella fue escrita para ser la norma de la fe y del deber la norma la regla el mundo no puede ser ser dirigido sin norma sin regla usted ve el policía en la calle el para el tránsito y con su uniforme el está representado en él el poder del estado el poder de la nación el para el tránsito tú haces él te arresta porque él tiene el poder que el estado y la constitución le dio a él el poder cuando tú batallas al diablo tú levantas su dedo y te pones en su nariz y le dije yo tengo la autoridad del poder de la palabra de Dios y te reprendo por el poder de la palabra de Dios por el nombre del Señor Jesucristo y la sangre del Señor Jesucristo por la autoridad que está en mí revestida como ministro de Dios yo te reprendo sal fuera en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya el mundo no puede ser guiado sin norma sin regla sin leyes sin fe están las reglas se deben pagar sus impuestos son las reglas se deben reportar sus impuestos no lo hace terminas en la cárcel aquí no es México no es equivocarte aquí no es El Salvador ni Guatemala ni Brasil aquí hay leyes aquí se respeta aquí usted tiene que respetar si no va a salir las cosas mal contigo puedes venir a Estados Unidos para vivir en él pero tienes que respetar sus leyes tienes que amar esta nación tienes tienes que tienes que tener la capacidad de entender de entender que ella te dio la posibilidad de vivir y que vives aquí tienes que respetar las normas que están aquí cada país tiene sus leyes cada país tiene sus leyes de migración tiene sus leyes de economía tiene sus leyes de impuestos tienes que respetar lo que está aquí son normas George Washington dijo es imposible gobernar el hombre y enseñarle las normas y reglas sin Dios y sin la Biblia porque es la palabra de Dios que enseñe al hombre como respetar las autoridades tú no tienes que tener temor de las autoridades obedezca el tránsito pague tus impuestos y duerma en paz duerma en paz pero si algo está mal contigo y como dice Dávales caminas desconchuflado dicen los cubanos desconchuflados tu pecado te va a encontrar más hoy o más mañana tu pecado te va a encontrar proverbios 29 18 sin profecía el pueblo se corrumpe sin profecía el pueblo se corrumpe dice proverbios 29 18 vamos a buscar una traducción más moderna para que usted pueda entenderla proverbios 29 versículo 18 sin profecía el pueblo se desenfrena mas el que guarda la ley es bienaventurado guarda la palabra observe la palabra Isaías capítulo 8 versículo 20 a la ley y al testemunio a la ley y al testemunio tienes que guardar la palabra Juan capítulo 12 versículo 48 Juan capítulo 12 versículo 48 te estoy mirando que no estás buscando te estoy mirando alguno de ustedes no sabe si va para la derecha o para la izquierda o para adelante o para atrás te estoy viendo estudia la palabra Juan 12 40 y 8 el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado ella le juzgará en el último día la palabra que yo he hablado te juzgará en el último día está escrito todos tendrán su día de audiencia con Dios todos tendrán su día en la corte no te preocupes tú vas a estar allá y yo también todos tendremos una audiencia con él nadie podrá escapar nadie 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 Gálatas capítulo 1 y versículo 8 que decía Pablo a los Gálatas en relación a un otro evangelio mira lo que decía Pablo más ni a un nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente que yo os he anunciado sea él que sea él mentiroso ahora tenemos los predicadores de la prosperidad de la fe del dinero de la grandeza ahora los predicadores predican que somos dioses que es pecado ser pobre que tú puedes ordenar a Dios y decirle yo quiero tal cosa y para mañana Dios no es tu empleado Dios no trabaja para ti tú trabajas para Dios y él te concede lo que si él quiere él te concede a ti hoy tenemos la doctrina de la nueva era adentro de las iglesias un predicador muy famoso aquí de Texas el otro día decía que el Espíritu Santo le fue a su cuarto el Espíritu Santo fue al cuarto de él y le dijo que él pudiera haber muerto en la cruz del Calvario que él pudiera haber llevado el plan de la redención fíjese usted que él pudiera haber muerto porque en la cruz cualquier uno hubiera muerto dijo que Jesús cuando murió no fue al infierno sacar la llave del diablo de la muerte del infierno sino fue a sufrir como cualquier pecador y que Jesús cuando fue al infierno padeció como cualquier pecador en el infierno y Jesús fue el primero que nació de nuevo ¡Esa es mentira! la Biblia dice que Jesús fue al infierno para destruir el poder del diablo y fue al infierno para sacar la llave de la muerte y del infierno que estaba en las manos del diablo hoy oímos falsas doctrinas falsos mensajes falsos ministros ¿por qué? porque no escudriñamos la palabra de Dios ese mismo predicador dijo el otro día que si el pobre apóstol Pablo supiera los principios de fe, dinero y prosperidad y riqueza que Dios se lo había revelado a él el pobre apóstol Pablo no hubiera sido un misionero hambriento y miserable un gran predicador aquí de Texas si usted lo dijo quien es tú caes de la silla no es algo extraordinario hermano extraordinario que el pueblo sigue a hombres a hombres que prediquen mentira dice amen y aleluya todo lo que lo dicen cuando yo te digo algo busca la escritura para ver la verdad por eso yo te digo abra la biblia mira ve si es cierto si no está en la palabra es mentira si no está en la palabra es falso si no está en la palabra entonces es mentira lo que ellos están diciendo esas revelaciones de esos grandes hombres de Dios de hoy si tiene tantas revelaciones yo no sé por qué no incluir sus revelaciones en la nueva edición que va a salir del nuevo testamento incluyale ahí el canón la palabra revelada el canón la palabra sagrada lo que Dios quiso hablar está aquí si está fuera de aquí lo que esos grandes hombres de Dios dice está fuera de orden 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 cada predicador que venga aquí en este púlpito te insto delante de Dios a oír sus palabras pero a buscar para ver si lo que está diciendo va de acuerdo a la palabra de Dios no vayas a comer cualquier palabra o cualquier pasto analice la palabra y analice la escritura para ver si lo que están diciendo es verdad por eso yo te digo habla si tú no quieres abrir es el problema tuyo pero digo háblalo para que usted vea que está escrito allí 1 Tessalonicenses 2 versículo 3 1 Tessalonicenses 2 versículo 3 por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios que de cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros la recibiste no como palabra de hombres sino según en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes recibiste la palabra ella es norma de fe es norma de poder ella es norma de autoridad es la palabra de Dios cuarto lugar ella fue escrita y ella jamás debe ser alteradas usted no debe alterar la escritura añadir y usted no debe quitar nada ellas son sagradas no vayas a crear versículos especiales para ti porque no existe esto cuidado en añadir y cuidado en quitar primero es ordenado por Dios no añadir ni quitar nada de la escritura de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene no os añadiréis y ni disminuiréis lo que es es por eso dijo Jesús vuestro sí sea así y vuestro no sea no es la palabra segundo hay que tener cuidado e intentar añadir e intentar quitarlo Deuteronomio capítulo 12 y el versículo 32 cuidarás de hacer todo lo que yo te mando no añadirás a ello ni de ello quitarás es la palabra de Dios mira lo que dice Juan 16 33 y hoy predicadores y hermanos mencionar este versículo y añadir este versículo te lo voy a enseñar como ellos añaden este versículo Juan 16 versículo 33 ellos dicen estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicciones dijo Jesús pero confiad yo he vencido el mundo hay predicadores que predicando han añadido y han dicho cuando Jesucristo habló yo he vencido el mundo y dice la escritura vosotros venceréis también no está escrito aquí no está escrito es lógico que vosotros venceréis también pero no está escrito no vayas a añadir algo a la escritura no vayas a quitar algo una vez en una iglesia en Brasil muy ignorante de las escrituras el hombre empezó a predicar y Malaquías capítulo 10 dice tal cosa hermanito estaba allá delante dijo Malaquías 10 Malaquías solo tiene 4 capítulos y Malaquías 10 dice que el ladrón viene para matar o van a destruir y y Jesús es el ladrón y el hermanista va sentado ahí dice hermano con todo el respeto usted está fuera de orden Malaquías solo tiene 4 capítulos no el Señor me reveló este texto dímelo usted cuidado hermano en jugar con la palabra enseñe a tus hijos no echar la Biblia en el piso enseñe a tus hijos no echar la palabra de Dios arriba del sofá enseña a tus hijos amarla cuidarla la palabra de Dios es santa tomes cuidado en ella cuando los escribas traducían la escritura y cuando ellos llegaban en la palabra Dios ¿sabe lo que ellos hacían? ellos levantaban lavaban las manos tomaban un nuevo lápiz un nuevo pen un nuevo bolígrafo y escribían la palabra Yahvé o Yeshiva le escribían la palabra Dios y entonces tomaban el otro lápiz y seguían traduciendo la escritura pero cuando llegaba la palabra Dios ellos se arrodillaban oraban pidían perdón levantaban lavaban las manos y tomaban el lápiz y escribían Dios y lo dejaban y tomaban el otro tanto era el respeto y la reverencia que tenían de Dios por eso la escritura dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano y no será inocente el que use el nombre de Dios en vano las películas de Hollywood están llenos de palabras contra Dios y palabras blasfemas contra Dios enseña a tus hijos a no hablar en vano el nombre de Dios en vano tercero ella no debe ser alterada porque lo que está en ella es verdadero Proverbios capítulo 30 y versículo 6 Proverbios capítulo 30 y el versículo 6 no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso no añadas a sus palabras no lo hagas no lo hagas predique la palabra como ella es viva la palabra como ella es pero no lo hagas no lo hagas una vez la niña dijo a la mamá mamá ¿de quién es la Biblia? dijo la madre la Biblia es de Dios dijo la niña mejor que se la devuelva a Dios porque aquí nadie hace uso de ella usted hace uso de ella usted conoce la palabra cuarto lugar es una cuestión de vida o de muerte eterna tú quitar y añadir palabras tú aumentar los versículos y usar para tu ganancia personal o tú quitar los versículos decir que no está escrito para si has hecho algo malo para que la palabra no te juzgue es cuestión de vida y muerte Apocalipsis capítulo 22 versículo 19 Apocalipsis 22 versículo 19 mire lo que dice la escritura y si alguno quitarle de las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro así que ya sabes tú quita la palabra o tú añades las palabras Dios te añadirá las plagas de este libro y Dios te quitará la vida eterna ella es lo que ella es quinto los escribas la estudiaban la estudiaban con aprecio la estudiaban con ahínco Mateo 22 35 vino un intérprete de la ley y preguntándole por tentarle le dijo los intérpretes de la ley eran llamados los doctores de la ley en el griego es nómicos la palabra lo que estudiaba la palabra ellos eran los doctores de la ley los escribas los versados en la escritura tenía la letra pero nunca pudieron conocer la verdad de la palabra revelada nunca pudieron creer que Jesucristo era el verdadero hijo de Dios una vez un hombre fue a llevar un cargamento de biblias en la ex unión soviética un nombre de Dios extraordinario un nombre de Dios pero cuando él llegó en la unión soviética cuando todavía era comunista él perdió el contacto él llevó el nombre del pastor de su contacto escrito hoy no se hace más esto o es todo por códigos pero él llevó escrito el nombre del pastor lo llevó escrito y la dirección y el teléfono y él perdió el papel como él conocía tanto a Dios él llegó delante de Dios con pedazos de papel y un lápiz el señor vas hablando que yo voy escribiendo ¿dónde está el pastor que yo perdí la dirección? el señor dijo no conmigo no es esta historia de va hablando que yo voy respondiendo ¿quién perdió la dirección? yo o tú yo entonces tú la encuentras la responsabilidad es tuya dijo el hombre al Dios muy bien la obra es tuya si tú no me dices donde él está yo regreso Dios dijo tú regresas yo derrumbo tu avión entonces yo me quedo hay hombres que tienen comunión con Dios tremenda hermanos si yo voy a quedar tú me vas a decir Dios dijo no te digo la irresponsabilidad es tuya tú perdiste el papel bueno el problema es tuyo yo me quedo aquí y no hago nada Dios le vino a él y le dijo maldito el que hiciera la obra mía negligentemente no juegues conmigo tú perdiste el papel me lo vas a encontrar y me lo vas a visitar y lo vas a hacer ese contacto para llevar ese cargamento de Biblias Dios le dijo quiero que ayunes tres días y tres noches pero por qué porque tú perdiste el papel y el problema es tuyo metes el ayuno y yo te lo voy a hablar terminó de ayunar tres días y tres noches y yo le dije ahora te lo voy a hablar él dijo ok tomó un pedazo de papel y dice va hablando que yo voy a escribir no señor aquí no es nada de hablando de escribiendo tú te levantas y vas a sentar allá en el medio de la plaza roja en el medio de la nieve pero señor ¿por qué? porque digo yo pero señor si es lo mismo decir aquí ¿por qué decir allá? porque yo quiero decir allá y no quiero decir aquí levántate y ve allá pero señor ¿por qué? porque sí quiero que tú vayas allá levantó él y al momento que tú salías de tu hotel cuando era comunista cuando fui en 85 era comunista siempre tenías que tener un agente de la KGB contigo porque ¿dónde ibas? ibas él contigo si eras extranjero al momento que él se levantó y él fue a sentarse en la plaza roja un agente de la KGB de la policía secreta y fui con él y se sentaron los dos y el hombre se sentó tú sabes que tú no puedes estar aquí fuera de tu hotel tú tienes que estar en tu hotel ¿qué viniste a hacer aquí en Rusia? dijo él yo vine a ver el paisaje ¿cuál paisaje? está todo cubierto de nieve pues ese es el paisaje la belleza Dios vino a él y dijo no mientas dile a él lo que tú viniste a hacer y él dijo señor esa no es la voz tuya eso es el diablo dile a él lo que tú viniste a hacer tú conoces mi voz soy yo dile a él lo que tú viniste a hacer que viniste perdiste la dirección que solo se recuerda del apellido del pastor y ya pero señor ¿cómo me vas a decir eso? ¡dilo ya! y él empezó a hablar empezó a hablar empezó a hablar y el guardia ¿usted está nervioso? no yo no estoy nervioso Dios le decía si tú estás nervioso si tú estás nervioso no lo mientas dile estoy nervioso señor dile que estás nervioso dile a él lo que tú viniste a hacer ¿cómo yo voy a decir? ¿qué? ¿viene a tener un cargamento de Biblias? ¿cómo entrar a la Casa Blanca con 10 kilos de cocaína? Dios le dijo por la última vez dile a él lo que viniste a hacer y el pastor se puso de pie lo había enseñado el pasaporte y todo lo que venía a hacer y lo miró las vices ¡oh! tantas vices que tiene ¿qué haces? ¿qué haces? que tantos países que vas no tenía lo que contestar y se puso de pie el pastor y dijo muy bien soy pastor vine a hablar con el pastor y le dio el apellido del pastor en ruso pero perdí la dirección y estoy tres días aquí esperando no sé dónde está puedes fusilarme puedes llevarme y el soldado y el soldado le miró a él el guardia la gente de la KGB y le puso la mano aquí al hombro un tremendo ruso mayor que Michael Jordan enorme le puso una mano en el hombro y dijo siéntate y el pastor dijo yo sabía señor yo sabía que yo tenía que hacerte caso yo sabía que iba a meterme en un problema y el gente de la KGB lo miró adentro del ojo le apuntó el dedo y dijo ¿dónde has estado? si te estamos esperando hace tres días hombre ¿dónde has estado? dijo ¿cómo? ¿sí? te estamos esperando hace tres días esperando a mí ¿sí? el pastor que tú estás esperando es mi padre yo estoy en el ejército porque es obligatorio pero es mi padre yo soy cristiano te estamos esperando en tres días ¿dónde estás? que deberías llegar que nos ibas a llamar hermano cayó de rodillas delante de Dios hermano y levantó las manos y agradeció Dios es grande hermano Dios es tremendo hermano Dios es maravilloso hermano a él la honra la gloria la alabanza el poder la sabiduría él es digno de alabanza él es digno de poder alabándose a su nombre un hombre un hombre que oye la voz de Dios que conoce a Dios que conoce la escritura tiene la habilidad como él iba a pensar que allá en la plaza roja iba a hablar con el hijo del pastor que había perdido la dirección Dios no es tremendo hermano cuando Dios falló a ver que se levante uno uno solo aquí adentro te desafío levanta uno solo y dime a mí cuando Dios te falló pero tú me vas a explicar la vida tuya primero ahí yo te voy a decir ¿por qué Dios no te contestó a ti? Dios no ha fallado nunca Dios no ha fallado a nadie él siempre ha guardado su palabra y se ha dado sobre ella hay que estudiar la escritura en primer lugar en el asunto estudio de la sabiduría hay que estudiar su estudio no es una opción es un mandato es una orden tienes que hacerlo si quieres sobrevivir en el mundo espiritual en cualquier trabajo tú tienes que estudiar sobre tu trabajo o se van a ser engañero de computadoras tienes que estudiar computadoras si vas a ser piloto tienes que estudiar la aviación ¿cómo te vas a sentar a pilotear un avión si nunca has sentado ahí para pilotear? cuando tienes la habilidad del llamado de Dios que vino a tu vida tienes que estudiar esa escritura y ser versado en esta escritura primero hay que leerla Deuteronomio 17 versículo 19 vámonos vámonos corre la tranca y vámonos no me mires a mí no vámonos corre la tranca cuando yo te digo ábrala a ver si es cierto Deuteronomio 17 versículo 19 hay que leerla y yo lo tendrá consigo y lo tendrás contigo y leerá todos los días de tu vida para que aprenda a temer a Jehová tu Dios para guardar todas las palabras de esta ley esos estatutos para ponerlos por obra leerla ¿cuándo dice? todos los días usted leyó la palabra de Dios hoy no me mire con esa cara de Dallas Texas el hermano pasó por mí muy temprano hoy pero antes de él pasar yo había estado en la presencia de Dios yo había leído mi escritura y había orado antes del pasar cuando tú buscas a Dios temprano en el día lo vas a encontrar durante todo el día si dejas a Dios en último lugar Él te dejará a ti en último lugar personas que pueden vivir todo el día tener todo el día cuando llegan la noche van a leer la Biblia están durmiendo lo dan el resto a Dios te doy un consejo no le das el resto a Dios que si Dios te da a ti el resto Él te mata no lo vayas a dejar a Dios en último lugar porque es despreciarlo no es honrarlo es dárle las algor algor algorroba 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 no me dejes nervioso hombre si esto que el joven allá pródigo segundo hay que investigar la escritura Isaías 34 versículo 16 hay que investigar la escritura inquirir y investigar en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos ninguno faltó con su compañera porque su boca lo mandó y los reunió su mismo espíritu vamos a investigarla vamos a estudiar si es verdad lo que ella dice vamos a estudiar investigarla si lo que está en ella es cierto entonces usted verá que no hay nada aquí equivocado que la verdadera ciencia no tiene conflicto ninguno contra la palabra que la palabra no tiene conflicto ninguno contra la ciencia porque ella es lo que ella debe decir pero si tú no la investigas no la lees no la conoces una vez se reunieron tres ministros para hicieron una fiesta y mataron un puerquito y para comer el puerquito asado había un cura un pastor bautista y un pastor pentecostal entonces uno dio la idea y dijo para comernos el puerquito asado solamente tenemos que hacerlo con versículos bíblicos a ver quién de nosotros tres conoce más y empezar a pensar y dijo el cura y Pedro tomando la espada en la mano cortó la oreja de Malco le fue y ahí cortó las dos orejitas del puerquito dijeron los pastores si, si sabe y dijo el pastor bautista y Herodes mandó a pedir la cabeza de Juan Bautista en el plato y dijo el pastor pentecostal si, este si sabe y le trajo en el plato y dijo el pastor pentecostal es verdad pero el siguiente versículo dice y el otro día vinieron los discípulos de Juan y le llevaron el cuerpo y le tomó el puerco entero conozca la escritura conozca la escritura porque un día de eso te podrá valer un puerquito y al otro día vino los discípulos de Juan y lo llevó el cuerpo y lo llevó el puerco entero para la casa estudia la escritura tercero hay que escudriñarla ¿qué es escudriñar? es más que estudiar es investigarla y cuanto tú más la corres más la observa más la abre más la come ella es una fuente ella es un pozo que no se seca todos los años que he estudiado la serie de escatología que he hecho seis años para hacerla todo lo que he investigado todo lo que he estudiado en ella el doctorado que tengo todo lo que he hecho cuando veo no sé nada no sé nada todavía nada porque esta escritura es tan profunda hermanos que nunca nadie mientras vive en esa tierra podrá decir yo sé todo nosotros no sabemos nada ella es profunda hermanos profunda Job discutió con Dios durante 38 capítulos que Dios se enfadó con él dijo ya ya para cállate yo te pregunto y tú me contestas si tú eres tan sabio y tan inteligente a ver ¿dónde estabas tú? cuando yo creé las estrellas y puse nombre en cada una de ellas a ver Job yo te hablo tú me contestas Dios se enfadó con él ya stop ¿dónde estabas tú? ¿conoces tú la profundidad del mar? ¿conoces tú los límites que yo puse? ¿tú pusiste la mar tú hiciste la división en los firmamentos? Job a ver tú me contesta yo te pregunto ya que sabes tú me dices a ver Job ¿cuál es la velocidad del rayo que sale del oriente y del occidente? dímelo tú que sabes todo contéstame Dios se enfadó con Job porque Job se justificó 38 capítulos hasta que Dios se enfadó y Dios lo humilló a Job no con su sabiduría eterna de hablar con grande leer solamente en la naturaleza solo lo dejó a Job en la naturaleza ¿dónde estabas? ¿sabes tú? ¿dónde estabas? ¿conoces tú? ¿sabes tú? dijo Job ya 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 dijo Job ya me humillo en el polvo y en la ceniza antes había oído hablar de ti pero ahora mis ojos te ven me humillo en el polvo y en la ceniza no soy nadie delante de ti no soy nadie delante de ti nadie porque solo él es grande Juan 5.39 todos conocemos esa escritura todos la conocemos Juan 5.39 vamos a leer a veces tienes una versión diferente de la mía escudriñad escudriñad las escrituras porque vosotros juzgáis encontrar en ellas la vida eterna ellas mismas son que testifican de mí los escribas y fariseos se creen muy sabios Jesús dijo tú querés juzgar encontrar la vida eterna escuadriñen las escrituras y tú verás que ellas testifican de mí quieres conocer a Dios tienes que conocer esta escritura Moisés dijo señor yo quiero verte Dios le dijo no me digas tú quieres verme a mí y jugar a Bikiri a mí nadie me puede ver pero voy a dar una chance tomó Dios Moisés y le puso en la hendidura de la roca y pasó Dios y la Biblia dice que Moisés vio que las espaldas de quien espaldas de Dios que no fuera porque Dios no tiene espalda Dios es espíritu él vio a Cristo cuál es la enseñanza Dios lo escondió en la roca qué es tú quieres llegar a verme a mí tú tienes que pasar primero por el nuevo nacimiento tienes que pasar por la roca primero tienes que pasar por mi hijo primero tienes que pasar por Cristo quieres verme a mí te escondo en la roca escóndate conviértete en la roca de ahí podrás ver mi gloria y podrás ver quién soy yo primero pase por la roca primero pase por mi hijo y el nuevo nacimiento después podrás ver mi gloria ¿quién podrá ver la gloria de Dios? ¿quién podrá ver la gloria de Dios? nadie todavía hay animales en el océano que el hombre no conoce no le ha dado un nombre todavía los millones y trillones de estrellas en el lado izquierdo del universo en las constelaciones sólo la estrella Andrómeda que está un millón de años luz el hombre jamás podrá llegar a ella un millón de años luz la luz de las siete vueltas y media del lado de la tierra en un segundo ¡uno! ya la vuelta la luz de las siete vueltas y media del lado de la tierra cuando dijiste uno ahora imagínate el poder de la autoridad de Dios que creó todas las cosas creó el sol creó las estrellas creó las constelaciones ¿quién es el hombre? como dice Salmo 8 para que tú tengas memoria de él el hombre se cree tan grande tan inteligente habla contra Dios escribe el libro contra Dios y Dios le dice te mato hoy a las cuatro de la tarde en Freeway y te mando al infierno hoy te mato te voy a meter debajo de una troca y te vas a conocerme a mí quién soy tan grande y tan poderoso sale de su oficina con millones de dólares en el banco cuando llega en el Freeway Dios lo encuentra al otro día está en una caja duro y frío dos días después los gusanos lo están comiendo esta es la vida la vida no es nada a los ojos de Dios la belleza humana no es nada a los ojos de Dios el hombre es como la hierba y la flor de la hierba ella surge y ya no es más escudrine la escritura para que usted vea cuán débil somos delante de Dios que Él tenga misericordia de nosotros aleluya escudrine escrituras y vea cuán cuán necesitados somos de su presencia y su poder hay que estudiar las escrituras Hechos 17 versículo 11 Hechos 17 versículo 11 hay que estudiar la escritura y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra con solicitud escudrineando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así ¿no es extraordinario esa escritura? cuando tú estudias la escritura por ejemplo como te dije el otro día yo Damaris Catery Junior jugamos con un jueguito que se llama el conocimiento de la palabra son 5400 preguntas 5400 preguntas preguntas para niño más sencilla y preguntas para adulto y preguntamos a Junior y él contesta y Junior me pregunta a mí y yo hago que no lo sé para que él gane el juego entonces le da el ánimo para hacerlo 5400 le dije a Junior el otro día Junior ¿dónde es que la Biblia prueba que Jacob era analfabeto? Papi ¿cómo que Jacob era analfabeto? y hay un versículo que prueba en la Biblia que Jacob era analfabeto claro y no podía contestar muy chiquito ¿cuál es Papi? Papi Jacob tuvo dos mujeres llamaba Raquel pero no leía no tenía dos mujeres una Raquel la otra leía Jacob amaba Raquel pero no leía era analfabeto no leía just kidding ¿estás interesante? y jugamos nosotros como familia al vez de estar mirando esas porquerías de sus videos aprenden la palabra jugamos juntos Junior quería saber tanto que él quiere ganar siempre ¿quién es tal? ¿quién es eso? ¿quién es el primer rey de Israel? Raúl 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 no 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 Saúl 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 porque quiere saber tiene aún que él duerme hermano Junior duerme con la Biblia al lado de él y la manito arriba de la Biblia hermano verdad delante de la sangre de Cristo te digo hermano de la sangre que es un muchacho que ama la palabra de Dios es el orgullo es el orgullo de mi vida Catra y Junior por eso no le doy el matrimonio arráncale porque no va no hombre no son mis hijos y no le voy a dar el regalo a nadie yo los creé yo los eduqué eso es injusto hermano es injusto es injusto es injusto son mis hijos y no te vayas apuntando en la lista porque no tienes son míos son mi herencia son míos salieron de mí ay mire yo los hice es mi es mi herencia y mi hijo eso es injusto hermano pero es la ley de la vida es la ley de la vida y tiene que ser así segundo contiene semillas para el sembrador ¿quién es el sembrador? el predicador él siembra la palabra él maneja la palabra con poder él sabe lo que él está diciendo la Biblia es clara cuando dice que te presentes con Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse y que maneja bien la palabra de Dios yo oigo predicadores hermano no vayas a creer que yo oigo cualquier predicador no para yo oír un predicador yo para sentarme y oír un predicador y a canse de levantarme e irme yo oigo a hombres que me edifican hombres que me edifican y que alimento alimento sólido yo quiero oír palabra de Dios si yo voy a una cruzada o voy a un culto yo quiero oír palabra de Dios quiero oír nutrido quiero ver ilustraciones quiero ver su esqueleto de su sermón como él presenta como él convence quiero oír júnior quiero sentarme algún día y quiero oír júnior exponiendo las escrituras delante de mí I shall see that day preguntaron a Billy Graham Larry King en Larry King Live preguntaron a Billy Graham que es lo más grande que Billy Graham había hecho lo más grande amigo de reyes presidentes reinas senadores que es lo más grande que él había conseguido Billy Graham lloró y dijo to see my son preaching today and taking my place ver mi hijo predicando hoy y tomar mi lugar Franklin Graham eso es lo más grande que yo he conseguido en mi vida ver mi hijo tomar mi lugar aleluya primero contene semillas al sembrador hay que llevarla con dolor salmos 126 versículo 6 que dice la escritura llevando con dolor la semilla que dice la escritura aquellos que siembran con dolor irán dando y llorando el que lleva la presión de semilla más volverá a venir con reyos hijo trayendo sus gavillas segundo nosotros tenemos que sembrarla Marcos capítulo 4 versículo 14 Marcos capítulo 4 y el versículo 14 el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra se siembra la palabra pero después que la oye enseguida viene el diablo y quita la palabra que se sembró es el sembrador el siembra tercero el nos bendice cuando lo hagamos cuando sembramos la palabra cuando sembramos en los ministerios segundo Corintios capítulo 9 y el versículo 10 mira lo que dice la escritura segundo Corintios capítulo 9 versículo 10 el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia tercer lugar es absolutamente la palabra confiable ella es segura ella es confiable primero Reyes capítulo 8 versículo 56 rápido bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho ninguna palabra de todas sus promesas que expresó promocer su siervo ha faltado que tremendo ninguna palabra que ha dicho ha faltado Salmo 93 versículo 5 Salmo 93 versículo 5 dice la escritura tus testemunios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová tus testemunios son firmes mira lo que dice la escritura que se cumple la palabra Salmo 93 5 Salmo 111 versículo 7 Salmo 111 las obras de tus manos son verdad y juicio fieles todos tus mandamientos fieles todos tus mandamientos Ezequiel capítulo 12 versículo 25 Ezequiel capítulo 12 versículo 25 léalo mira lo que dice la escritura porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable no se tardará más sino que en vuestros días a casa rebelde hablaré la palabra la cumpliré dice Jehová de los ejércitos él habla y él cumple Daniel capítulo 9 y versículo 12 Daniel capítulo 9 versículo 12 y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron trayendo sobre nosotros tan gran mal pero nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante lo que se hace hoy en Jerusalén cumplieron la palabra la palabra se cumple tienes que entender que Dios no es hombre para mentir lo que él dice él cumple termino con esto cuando yo estaba en Turquía en el año en el año del 86 cuando yo fui a la mezquita Blue Moscow la mezquita azul que era la mayor mezquita del mundo en Istambul terminé y entré adentro del autobús para ir al hotel donde yo estaba estaba sentado un joven a mi lado en el autobús y el joven fue rápido como una bala hermanos fue la primera vez que alguien me ganó cuando yo le iba a decir quiero invitarte a convertirte a Jesús él fue más rápido que yo el chiquillo me miró a mí y vio la cara de extranjero y me dice good morning how you're doing today how you'd like to invite you to convert to Islam quiero invitarte a convertirte al Islam yo le dije no me digas ello quiero invitarte a convertirte al cristianismo y me miró a mí y dijo we are trying to convert each other here estamos tratando de convertir uno al otro y dije that's right pero tú vas a hablar primero yo le dije a él tú hablas primero y tú me evangeliza primero cuando tú terminas tú me dices oh right y tomó y dijo the Koran is the true word of God el Koran es la verdad palabra de Dios it is the real truth la verdadera palabra prophet Mohammed the true prophet of God not Jesus Christ y le dejé hablar pero del profeta es Mohammed no es Jesucristo le dejé hablar le dejé hablar le dejé hablar cuando terminaste terminé ponte el cinto de seguridad porque vas a volar ponte lo tú me dices a mí y me invitas a mí yo convertirme al Islam that's right ok yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar it's a deal está muy bien tú sabías que tu Koran vino después de mi palabra oh that's not true it's a yes it's true si es verdad si es verdad tu Koran tienes centenas de versículos de mi Biblia por lo tanto esta es original y tú eres la copia yo vine primero y tú viniste después yo no necesito de ti pero tú necesitas de mí I never heard about that before nunca había oído de esto antes vas oyendo porque tú dices que el Koran es la verdad y tú ni conoces el Koran tú dices que el Koran es la verdad mi Biblia el Koran tiene centenas de versículos de mi Biblia tú hablas sobre Jesús allí que era un profeta perfecto pero tú no puedes entender que para ser perfecto tiene que ser Dios y le expliqué a él la palabra y le dije te voy a hacer tres preguntas si tú me contestas como yo quiero yo me converto al islam aquí y ahora haz a cambio mi nombre para Mohammed Ali él dijo it's all right it's a deal está bien it's a deal decía nunca me voy a olvidar it's a deal solo decía así ok está muy bien primera pregunta quiero que Mahoma pueda perdonarme mis pecados oh we do not believe in sin there is no sin en el Koran no hay pecados no creemos en pecados en primer lugar tu Dios no sirve segundo quiero que Mahoma pueda darme el poder y la autoridad del Espíritu Santo para vivir una vida eterna Holy Spirit I never heard that there is a Holy Spirit before Espíritu Santo nunca vi que hay espíritu imagínate hay cristianos que no conoce el Espíritu Santo va a saber el Islam los musulmanes van a saber si hay Espíritu Santo segundo tu Dios no sirve tercero quiero que Mahoma pueda darme vida eterna eterna life we do not believe en eterna life there is no eterna life oh there is no eterna life no hay vida eterna digo no entonces tu Dios no sirve tu Dios no para perdonarme los pecados no para darme el poder el Espíritu Santo para darme vida eterna que Dios es este y se quedó callado y se dice I have nothing more to say no tengo más nada que decir pero yo si si yo voy contigo a Meca allá en Arabia Saudita allá están los huesos de Mahoma oh that's not true he rose from the dead and he went up to heaven no 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 él no se levantó y fue al cielo no él está allá porque si él estuviera allá los guardias no lo estuviera cuidando de día y de noche por lo tanto él está allá la diferencia entre tú y yo es esta hijo que si yo voy contigo a Meca tu profeta está allá enterrado y sus huesos están allá pero si tú vienes conmigo a Israel y vienes conmigo a Jerusalén y vas a la tumba de Jesús la tumba está vacía porque él resucitó de los muertos eso es así yo eso es lo que lo que Gracias.